Viril, seductor y macho dominante es la imagen que por años ha distinguido a Andrés García y lo ha catapultado a la fama en el cine y la televisión entre muchos de los actores que formaron parte de su generación y de los cuales ya no quedan muchos. ¿Es Andrés García el último Latin Lover del espectáculo mexicano? ¿Le queda un vigor para ejecutar las destrezas sexuales y sensuales que lo hicieron toda una leyenda, un mito y un sex symbol? ¿Sigue siendo tan conquistador en la realidad como en la ficción? El actor nos recibe en su casa para charlar sobre su fama de Don Juan, que por cierto quedará retratada en la serie de su vida. Tiene una fama de ser excelente amante y de dar batalla por muchas horas, Don Andrés. Bueno, eso fue gracias a la bombita, gracias a la bombita había encantado que eran realmente cansadoras, las mujeres no se cansan, nosotros sí, la bombita jalaba seis horas, nueve horas lo que aguantara, despierto, y eso causó un revuelo entre mis amigas, mis ex, pues todas querían probar la bombita, ¿verdad? Ocasionó que se me rompieran dos bombitas. ¿Una de esas veces fue a causa de la modelo Carmen Campuzano? Claro que sí, sí hubo varios encuentros muy largos con Carmen, aunque a Carmen la conozco hace muchísimos años, pues hasta hace relativamente poco nos seguíamos viendo eventualmente, ¿no? Y hay varias que también hacían sus comentarios, no quiero decir sus nombres, hay una muy simpática que nos veíamos y también eran unos agarrones no tan grandes como los de Carmen, pero sí eran de varias horas. Y entonces, en alguna ocasión me fue a visitar a Televisa, que estaba yo haciendo una novela, y en el Inter, de verdad, nos fuimos a mi camerino, mientras preparaban las escenas y eso, ¿no? Y entonces ya, bueno, otra vez Andrés García al set, y quién sabe qué, y estábamos, como digamos, en el segundo round, pudiéramos decir, y entonces dice, bueno, pero regresas o nos vemos después que termine la novela, dice, porque a ti te vengo a ver para echarme varias horas, no como cualquier otro hombre. ¿Era estrella? Este, no quiero decir nombre, no sé cómo está Estrellita ahorita, pero sí hubo mucho sexo con varias mujeres. Entre esas varias mujeres, una fue Irma Serrano, quien en uno de sus libros narró el paso del actor por su alcoba. Fue muy interesante, muy bonito, que Irma era entretenida. Este, a mí Irma, y me lo reclamó en algunas ocasiones, a mí no me gustaba ella sexualmente, aunque era una mujer muy bonita, sin maquillaje era mucho más bonita que con todo lo que se pintaba. A mí me entretenía, era una mujer que había vivido mucho y me entretenía, ¿verdad? Me entretenía yo mucho con ella y entonces no vivía en su casa, pero me quedaba muchas noches en su casa, ¿no? Todo el mundo dice que tú eres muy bueno en la cama, pero pues yo veo que no me buscas mucho. Y bueno, pues es que estoy entretenido en otras cosas, Irma. No cual otras cosas, yo quiero hacer más el amor. Yo no le veía mucho atractivo. El atractivo era de convivir, pero ella quería y me lo decía, me reclamaba, decíamos no. Pero en una próxima entrega, la temperamental relación de Andrés García con Sonia Infante.